Bueno, ahora sí, vamos a continuar, vamos a continuar ahora con los hermanos separados. Damos la oportunidad a los hermanos separados para que se acerquen, hacer las preguntas, no vamos a pelear, simplemente le damos la oportunidad para que hagan su interrogante. Sabemos que ustedes tienen sus preguntas, queremos responder a sus preguntas, solamente queremos hacerlo desde la Palabra de Dios. ¿La mesa aquí? Solamente ustedes tienen que hacer sus preguntas tranquilamente y yo, con todo el amor de mi corazón, trataré de responderle con las Sagradas Escrituras. Es la oportunidad que ustedes tienen para expresar delante de las cámaras y delante del público presente, pues su fe o sus interrogantes. Pero también es la oportunidad de que alguien se las aclare, le explique el porqué. Hay un sacerdote de la Iglesia Católica que con la Biblia quiere mostrarle al mundo que la doctrina que enseña la Santa Madre Iglesia Católica no la enseña por invento de hombre, sino porque Cristo lo dejó en las Sagradas Escrituras. Y también es la oportunidad para que los hermanos separados que dicen tener la verdad, la expongan con libertad. ¿Hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que quiera pasar? ¿Alguno que no sea de la Iglesia Católica? ¿Que sea de otra iglesia que quiera venir a preguntar? ¿Es la oportunidad? ¿No hay ninguno? Bueno, vamos a dar la oportunidad pues a los católicos que quieran preguntar sabiendo que la pregunta debe ser... No, aquí con este micrófono. ¿Usted agarra el micrófono, se lo pasa? No, mire, mire. Yo le doy este micrófono. Usted se lo pasa a ellos y hablan con este y después usted me lo devuelve. Para que quede grabado. ¿La fila hacia allá? Venga, no, con este micrófono, papá. Con este. Ese no, aquí en el micrófono no. Tiene que ser con este. Venga, ¿quién va a preguntar? Venga, niña. Va. Buenas noches, padre. Vengo de familia que antes eran católicas, hoy en día son protestantes. Y mi pregunta es, ¿cómo reconocer en una persona que se encuentra poseída que esta posesión sea divina o diabólica? Pues ese sí es un gran lío porque San Juan, San Juan, primera de Juan capítulo 4, versículo 1, dice que hay que examinar los espíritus para ver cuál viene de Dios. y entre los cuales dice, bueno, para ver si viene de Dios, primero, que confirme las verdades de fe. Ahí expresa una, que Cristo viene en la carne. Pero segunda, la segunda idea sería que acepte a los que Cristo dejó y los escuche. Y si no, está afuera. Vamos a escuchar cómo dice, primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No podemos comernos el cuento que todos vienen de Dios. Aunque los protestantes digan que todos vienen de Dios. Y yo le puedo probar, porque por ejemplo, ¿se acuerda Santa Isabel que decía, bendita, llena del Espíritu Santo, dijo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu diente? ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Una persona llena del Espíritu Santo nunca insulta a María. Más bien la enaltece. Entonces, ¿qué hacemos con los protestantes que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero insultan a la Virgen María? Examinen los espíritus para ver cuál viene de Dios. Ahora sigue con San Juan. ¿Otra vez? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¡Ah, bárbaro! Y esos falsos profetas son los que vienen predicando la palabra de Dios. Pero que no traen el Espíritu de Dios. Y son, no uno, muchos. Los protestantes no es uno, son muchos. La iglesia católica es una, pero los protestantes son muchos. Siga. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto es una de las primeras que da, porque en aquel tiempo, el ataque era que Jesucristo no había venido. En carne, como nosotros. Que era un invento, que era un viento, una leyenda. Entonces, estaban negando una verdad de fe. Entonces, aquí el apóstol dice, bueno, el que niegue esa verdad de fe, ya se da cuenta, claro, que no viene de Dios. Pero no solamente esa verdad de fe. Ponga cuidado. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sigue. La segunda parte que es la que a mí me interesa. Aquí es algo particular que estaba sucediendo cuando el apóstol San Juan escribe esa carta. Pero luego deja abierto para todos los tiempos. Ponga cuidado. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad es el que escucha a los que vienen de Dios. Dos mil años que tenemos de la iglesia fundada por Cristo, del cristianismo sin cambiar. El que lo escucha viene de Dios. El que no lo escucha, ahí usted puede distinguir que viene del error del anticristo. ¿Por qué? Porque no tienen dos mil años, sino que cada uno inventó su propia doctrina. Su madre era católica, pero él comenzó a ser protestante hasta ahorita. Entonces no está escuchando la enseñanza que viene desde Cristo. Así descubrimos que eso no tiene el espíritu de Dios, sino el espíritu del error. Y no tiene el espíritu de la verdad. El que escucha a los que vienen de Dios, esos son de Dios. Ahí está escrito. En la Biblia, Reina Valera. Otra preguntita, pues. Muy buenas noches, Padre Luis Toro. Mi pregunta es la siguiente y haciendo alusión a la explicación que nos acaba de dar. En Mateo 12, versículo 32, dice, El que calumne al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumne al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Cuál es mi pregunta? Si, como dice el versículo 30, el que no está conmigo está contra mí, hablando de los hermanos separados. Y en esa explicación que nos acaba de dar acerca de las ofensas contra el Espíritu de Dios, en la figura de nuestra Madre Santísima, ¿cómo sería esa benevolencia de Dios para recibir a esos hermanos separados, viendo y sabiendo que el que peca contra el Espíritu Santo no tiene ningún tipo de perdón? Tenemos que ubicarnos en el contexto, en el contexto de Mateo 12, versículo 32. Está hablando de que Jesús expulsa un demonio. ¿12, versículo 32 era? 12, Mateo 12, versículo 32. 12, versículo 32. Jesús expulsa un demonio. Él viene a liberar al pueblo del demonio, a hacer el exorcismo, o sea, sacar el demonio, limpiarnos del pecado. Cada vez que Él nos limpia del pecado, saca el demonio de nosotros. Y entonces, ellos decían que era por el poder de Beelzebú y no por el poder de Dios. Entonces, Jesús dice que blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. No se refiere a que usted de repente incluso diga algo en contra del Espíritu Santo simplemente, no. Se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo en cuanto es el Espíritu Santo el que perdona. En cuanto es el Espíritu Santo el que libera, el que es el Espíritu Santo que vence al diablo en la persona por el poder de Dios. El pecado que no es perdonado, ese pecado que usted dice de la Virgen María, es pecado perdonado. Es un pecado contra el Espíritu Santo, pero puede ser perdonado. El que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo en cuanto para el perdón o para la liberación de esa persona del dominio de Satanás cuando Cristo viene a perdonarlo, a liberarlo. Claro sería leyendo Juan 20, 22. Cuando Jesús deja el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, o sea, para poder liberar de la esclavitud del diablo a toda la gente. Y que los protestantes digan, eso es mentira. Jesucristo no le dio al Espíritu Santo a los apóstoles para el perdón de los pecados, yo no me confieso con ninguno de ellos, eso es invento de locuras, yo me confío directamente con Dios. Entonces ahí se cumple que ese pecado no será perdonado, y no será perdonado no porque Dios no tenga misericordia o Dios no tenga poder, sino porque se cumple la palabra de Jesús. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan, pero a quienes no se lo perdonen le quedarán sin, y a quienes no se lo va a perdonar, al que no cree que el Espíritu Santo está perdonando a través de los hombres y por eso no se confiesa con un hombre. Entonces su pecado no le será perdonado ni aquí, ni en la otra vida, porque no quiso confesarse. Escuche como dice Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieres los pecados le son remitidos, y a quienes se los retuvieres le son retenidos. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, no creer que Jesucristo le dio a los apóstoles la autoridad de perdonar pecados, y le dio el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le hiciera la limpieza o el exorcismo en la persona a través del sacerdote. Y no le quedará perdonado, porque no quisieron creer en la palabra de Jesús, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Aunque no lo crean, no se librarán de esa promesa de Jesús. Si no reciben el perdón, no le quedarán perdonados. Por eso ese pecado no es perdonado ni aquí, ni allá. No es como lo protestante dice, yo me confío directamente con Dios en la patria de un palo. No, es un pecado contra el Espíritu Santo que Jesús sopló, y le dijo reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonan los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Los otros pecados contra el Espíritu Santo son perdonados si la persona se confiesa. El único pecado que no queda perdonado es cuando usted no se confiesa, porque no cree en la acción del Espíritu Santo. Otra preguntita pues. Buenas noches, padre. Padre, una pregunta. ¿Celebrar carnaval es malo? Carnaval. El problema del carnaval es que se ha convertido en algo mundano. Bueno, se ha usado ahorita para darle propaganda a la ideología de género, a los gays. Ahorita carnaval es que el hombre se vista de mujer y la mujer se vista de hombre, y hacer propaganda a esa ideología de género. Eso es malo. Por eso es malo, porque se ha convertido en algo simplemente de, en vez de algo que edifique la comunidad, va perdiendo los valores cristianos y la moral. Si se viste alguna mujer, se viste o no se viste, anda muy bien desvestida. Y los hombres se visten de mujer, para meterle a los niños en la cabeza, que eso es lo que tiene que ser de ahora en adelante. Eso es lo malo. Entonces, que por ejemplo, que usted el día del carnaval, usted garre y se vaya a un río a bañarse, eso no es malo. Que el día del carnaval garre y se ponga a jugar con sus hermanos, echarse en agua, eso no es malo. Pero lo han tomado, han hecho una fiesta incluso para quitar los valores cristianos y promover los valores anticristianos, supuestamente valores, pero que no son valores, pero que a ellos le lo ponen en primer puesto y por eso lo llaman valores, lo llaman valores, anticristianos o del nuevo orden mundial. Para hacer propaganda a todo lo malo. Ahí está lo malo del carnaval. Buenas noches, padre. Primeramente, pues muy contento por estar aquí. Este es un regalo muy grande, que estoy de cumpleaños y pues para mí es un regalo grandísimo. La pregunta que yo le voy a hacer es un poquito larga, pero se refiere a lo mismo. Bueno, este, ya la tengo por aquí escrita. Este, yo estuve por lo menos, yo siempre converso mucho con los hermanos separados, siempre yo me gusta eso porque yo vengo de allí. Entonces, sí, estuve yendo, sí, en mi juventud, siendo joven, acudí a una iglesia protestante, pentecostal, más de un año, póngale, no mucho. Pero sí, estuve allá y ya tenía eso sembrado en mi mente. Este, y hace poco, hasta el 2020, que de ahí para acá empecé a ver los videos y muchas cosas, el Fernando Casanova y lo suyo. Y entonces estuve, este, hablando con un hermano y me dijo estas cosas y yo no le supe responder. Y me dijo esto, porque estaban hablando sobre la idolatría. Y me dijo, ¿por qué la iglesia nombra santos? ¿Y por qué se les pide intersección si nadie va al cielo hasta que no sea juzgado? ¿Y por qué pagarle promesas y arrodillarse ante imágenes que la iglesia se dobla? ¿Por qué la iglesia no es santos? No es la iglesia. La Biblia muestra que las personas que han dado la vida por Dios, manteniendo la fe, son santos. Por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 18, versículo 21. ¿Cierto? Este, son santos. No es la iglesia. Los protestantes, porque no conocen la Biblia, dicen que es la iglesia. La iglesia simplemente enseña lo que dice la Biblia. Oh, y lo vamos a leer de la Reina Valera, ¿no? Por si acaso. Algún protestante dice que es mentira. Lo que pasa es que el protestante sabe que el católico no sabe la cita. Entonces, le dice que la iglesia católica, no, no, no es la iglesia católica. Es la Biblia la que dice. Escuchen. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas. ¿Estaban muertos o no estaban muertos? En ella se halló la sangre. De los profetas y de los santos. De los profetas y de los santos. Y de todos los que han sido muertos en la tierra. Son santos y están muertos. Lo inventó el Papa, lo inventó la iglesia, ¿no? Ahora, están en el cielo. ¿Cómo van a estar en el cielo si no han sido juzgados? Pero la Biblia dice que están en el cielo. ¿Qué vamos a hacer? Allá por la primera de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 13. Dice que están en el cielo los santos. Y no solamente están en el cielo. Vienen con Cristo. En el último día, que vienen a juzgar a vivos y muertos, los santos vienen con Cristo. Primera de Tesalonicense, 3, 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La lupa. Con todos sus santos. Esta es la Biblia Reina Valera. Lo único que nos queda es creer o no creer. Si creemos en la palabra de Dios, somos creyentes. Si le creemos a un pastor protestante, somos creyones. Y los protestantes, hacen 500 años, dejaron de ser creyentes y pasaron a ser creyones. Y no hay nadie que se lo diga. Entonces aparece el curatorio y se lo dice y se ponen bravos. Ah, pero se lo dice con capítulos y versículos y de la Biblia Reina Valera para decirle, jaque mate. ¿Y por qué nosotros le pedimos a ellos? Pues bueno, están en el cielo. Ah, pero dice, pero es que no han sido juzgados. Es que ellos no han aprendido que según San Mateo, existe el juicio particular y el juicio universal. El juicio particular, San Mateo capítulo 5, versículo 25. Y el juicio universal, San Mateo capítulo 25, versículo 31. Primero veamos el juicio particular. Mateo 5, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sean echados en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí está el juicio particular. Que la persona muere y va al encuentro del juez y lo mete a la cárcel, que se llama purgatorio. ¿Por qué se llama purgatorio? Porque de ahí va a salir cuando pague el último centavo. Del infierno no sale. Pero luego San Mateo habla del juicio final, que es en Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Juicio final. No es cuando usted se muera, es cuando él ya venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahí está el juicio, el juicio universal. Entonces ellos como no creen en el juicio particular. Ellos como no creen que el alma sigue viviendo, dice el alma muere con el cuerpo. Porque así lo inventó un pastor y ellos se lo creyeron. Entonces, afirman esas tonterías. Pero ningún protestante me puede comprobar con la Biblia esas mentiras. Ahora, ¿y por qué nosotros pedimos a Dios? Y esos santos pueden rogar a Dios. Primero que están en el cielo. Y pueden rogar a Dios allá en el cielo por nosotros. Según dice Apocalipsis capítulo 5, 8 creo que es 5, 8. Si no es 5, 8 es 8, 5. Si no es blanco, es negro. 5, 8 creo que es. Ajá. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Cuatro seres vivientes que representan los cuatro evangelistas. Los veinticuatro ancianos que representan los doce apóstoles y las doce tribus de Israel. O sea, los santos del antiguo, los santos del nuevo. Se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Escuchen. Estos santos tenían copas llenas de perfumes. Y vean ustedes qué eran esas copas llenas de perfumes. Que son las oraciones de los santos. De la Biblia Reina Valera. La de los protestantes. Ahí está escrito. Aquí solamente queda hacer un acto de fe. Hacer un acto de fe. Más nada. Entonces, que ellos no lo quieran creer, eso es problema de ellos. Pero nosotros, sí lo creemos. Y por eso, las imágenes son simplemente la representación de. Más nada. Pero nosotros sabemos que la imagen no está en el cielo. Que la imagen no es ese santo. Pero que la imagen representa a ese santo. Y lo hacemos como cuando usted hace una videollamada. Si usted es unido, hágalo. Pero si yo quiero hacer una llamada por videollamada para ver la imagen de mi mamá. ¿Por qué usted se pone bravo? Haga usted lo que quiera, yo hago lo que yo quiera. O no. Videollamada es con una imagen. Ella me mira a mí. Y yo la miro. A ella. Más nada. Es la imagen. Pero no es mi mamá. Si yo le meto un tiro al teléfono, parto el teléfono. Pero mi mamá sigue viva allá en Estados Unidos. Es una imagen. Ah, otra preguntita. Buenas noches, padre. Primero le doy gracias a Dios. Porque para mí era casi imposible esto, padre. Tengo dos años viendo y escuchando sus videos. Cuando le dije que sus videos me cambió mi vida, fue así, padre. Padre, durante siete años escuché a los testigos de Jehová. Cuando ellos decían que cuando una persona muere, como dice usted, muerto el perro, se acabó la sarna, yo lo aceptaba. Pero hace dos años se me muere mi hija y yo no quería aceptar eso. Yo no encontraba consuelo. Me hablaron de sus videos. Escuché el primer video cuando usted habla de la muerte de su mamá. Eso me llegó al alma. Y de ahí para acá, para ser más exacta, a partir del 21 de septiembre del 2021, empecé a ver sus videos. Y encontré mucho consuelo en esos videos. Mi pregunta es, padre, mi hija murió. Este, no sé si está en el cielo, en el purgatorio. Prefiero creer que está en el cielo. Desde ese día yo empecé a buscar las cosas del cielo, más no las de la tierra. Porque cuando yo muera, quiero volver a verla. Mi pregunta es, padre, si yo muero en el cielo, yo voy a ver a mi hija? ¿O allá todos vamos a ser indiferentes? Yo sí tengo la oportunidad de vivir como lo dicen las sagradas escrituras, de cambiar mi vida, de corregir todo lo malo, de hacerlo como Dios quiere. Cuando a mí me toque partir, yo tengo la oportunidad de encontrar a mi hija en el cielo. Esa es mi pregunta, padre. Según dice la Biblia, usted en el cielo va a conocer a su hija más que aquí. El conocimiento que usted tenga aquí, según dice 1 Corintios, capítulo 13, versículo 9, en adelante. El conocimiento que usted tiene aquí en la tierra es limitado. Pero cuando se muera, el conocimiento que usted tiene dejará de ser limitado. Será ilimitado. Y conocerá como Dios nos conoce a nosotros. Así está escrito. Si no está escrito, no me crea. Vamos a ver. Porque en parte conocemos... Ahorita que usted está aquí, que todavía no se ha muerto, ¿cómo conoce? En parte. Usted conoció de su hija en parte. Y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto... Futuro, cuando venga lo perfecto... Lo que es en parte se acabará. No me empuje. Lo que es en parte... Se acabará. Cuando usted se muera, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando estamos aquí en la tierra es como niños. Pero cuando morimos, llegamos a un conocimiento más amplio. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando estamos en la tierra. Mas cuando ya fui hombre... Cuando ya muramos y estamos en el cielo. Dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo... ¿Usted maneja carro? ¿Moto? De dar miedo. Pero ha visto que cuando va manejando, miran por el espejo. Entonces dice que cuando estamos aquí en la tierra, miramos por el espejo. Es algo no muy seguro. Siempre a veces tira uno la perejita para atrás para ver si se engañó o no se engañó. Pero vamos a ver allá. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte... Ahora conozco en parte a su hija, la conoció en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. Conoceré como fui conocido por Dios. O sea, como Dios me conoce a mí, yo voy a conocer. Entonces, la Biblia me presenta eso. Y que vamos a ir con él, claro. Según dice Hebreo, capítulo 12, versículo 22. En el cielo... No es como ellos nos digo, ah, que va a ser aquí en la tierra. No. En el cielo están los ángeles, está Dios y están los espíritus de los que ya han muerto. Vamos a ver. Sino que os habéis acercado al monte de Sion. Usted está cerquita del monte de Sion, yo también. O sea, cerquita de la pelona. A la ciudad del Dios vivo. Cuando nos muramos, nos vamos para el cielo. Jerusalén, la celestial. Ahí está. Ya se fue su hija. A la compañía de muchos millares de ángeles. Allá está su hija con millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Abraham, Isaac, Jacob, todo el Antiguo Testamento. Perfecto. Adiós. Adiós. El juez de todos. El juez de todos. Y mire que allá también van a estar los espíritus de los que murieron. Los protestantes, los testigos van a decir que no, que es aquí en la tierra. Vamos a quedar. A los espíritus de los justos, hechos perfectos. Allá están los espíritus de los justos, hechos perfectos. Allá nos vamos a encontrar. Solamente que seremos como ángeles. Ya la parte carnal, la parte material, ya no. Pero que nos conocemos, vamos a conocernos más que como nos conocíamos aquí. Bueno. Otra pregunta. Buenas noches, padre. Yo tengo aproximadamente tres años siguiendo, gracias a Dios y a la Virgen. Lo di conocer con la hermana que viene llegando, que era estudiante de los testigos de Jehová. Y bueno, gracias a Dios y a mí. Ella te conoció por el Facebook, por YouTube. Y bueno, fueron muchas cosas que yo le ayudé a ella a superar esa muerte de la niña. Este, mi pregunta es, para mí, no es tanto porque ya lo sé, pero quisiera que alguno de aquí, aquí hay hermanos cristianos separados, este, para que le diera el mensaje y el texto bíblico donde dicen que los niños, que nosotros los católicos bautizamos a los niños sin ningún conocimiento porque no tienen pecado, por X o por Y. Y yo quisiera que le dijera a ellos con la Biblia que cuando ese niño de esos protestantes y de los mismos católicos, porque habíamos católicos que no bautizan porque esperan que llegue a los padrinos, que se yo, se llegue a sanar a morir a temprana edad, sin el bautismo, ¿a dónde irán ellos? Es decir, es un gran lío. Ahí sí tiene que preguntarle a Dios cuando se muera. Mire, la Biblia dice que debemos bautizarlos a todos y que con el bautismo somos hijos de Dios. Pero no dice para dónde se van. Solamente dice que con el bautismo somos hijos de Dios y si somos hijos, herederos del reino de los cielos. Y muestra que debemos bautizar a todos, grandes y pequeños. Eso está escrito en San Juan, capítulo 3, versículo 5 en adelante. El diálogo que tiene Jesús con Nicodemo y le dice que tiene que nacer de nuevo. Pero ojo, aquí está la edad del bautismo. Porque hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. ¿A qué edad? El protestante dice cuando tenga uso de razón. La Biblia no dice eso. Reto a cualquier protestante en el mundo y que me tape la boca. Y si hay alguno aquí, ¿qué pasa si me tape la boca? Eso no lo dice la Biblia, lo dicen los protestantes. Pero la Biblia no. La Biblia dice que para bautizar a una persona, la única condición es que haya nacido de la carne. Y si ya nació de la carne, no importa que tenga un día, ocho días, ocho meses, ocho años, ochenta años. Sino si ya nació de la carne, puede volver a nacer del espíritu. Porque lo nacido de la carne es carne y lo nacido del espíritu es espíritu. El gato es blanco, tengo los pelos en la mano. Oiga, vea. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no entra al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí no dice a qué edad. Ahí dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Un niño que tenga un día de nacido ya nació de la carne, es carne. Una persona que tenga ochenta años ya nació de la carne, es carne. Pero cuando se bautice. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces Jesucristo dice que la única condición para nacer del espíritu es que haya nacido. Y por eso en el versículo 3, Nicodemo se asusta y dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Ponga cuidado. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. ¿A qué edad? La edad la inventan los protestantes. Pero Jesucristo dice que la única condición es que haya nacido de la carne. El que no naciere de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Los protestantes no entienden lo que entendió Nicodemo. No pone la edad. Yo no sé de dónde sacan los protestantes la edad. Si Jesucristo fuese clarito, solamente dijo, la única condición para nacer del espíritu es haber nacido de la carne. No hay que darle vueltas. Jesucristo lo dice. Pero lo que sí nos pone a nosotros a sufrir cuando dice, el que no renace del agua del espíritu no entra al reino de los cielos. Ahí entonces la iglesia dice, oye, hay que bautizar a un niño. Pero no solamente ahí. También nos pone a temblar. Gálatas 3.27. Cuando Jesucristo, por medio del apóstol, dice que para nosotros unirnos a Cristo tenemos que bautizarnos, para ser cristianos tenemos que bautizarnos, para ser herederos del reino de los cielos tenemos que bautizarnos. Entonces, ¿qué pasa? Escuchemos. Porque todos los que habéis sido bautizados. Los hijos de los protestantes no, porque no han sido bautizados. Los hijos de los católicos, así sean niños o sean jóvenes o adultos, todos, porque todos, niños, adultos, mujeres, hombres, feos, bonitos, pobres, ricos, todos, otra vez, porque todos los que habéis sido bautizados. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Todos los que han sido bautizados, ¿para qué se bautizaron? En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Son cristianos. Eso se llama revestirse de Cristo. Son cristianos, todos los bautizados. Un niño de un protestante puede ser el hijo del pastor, si no es bautizado, no es cristiano. Porque todos los que han sido bautizados, son cristianos. Se han revestido de Cristo. ¿Qué más? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Para qué nos bautizamos? Para ser uno en Cristo. Menos los ídolos protestantes, porque el diablo no quiere que sean uno con Cristo. Siga. Y si vosotros sois de Cristo. Y con el bautismo, ¿de quién somos? Por eso el diablo no quiere que los protestantes bauticen a los niños, porque si los bautizan, el diablo sabe que le pertenecen a Cristo. Pero si no los bautizan, son como un becerro que no tiene hierro. Andan sin dueño. Y si sois de Cristo, ¿otra vez? Y si vosotros sois de Cristo. Los bautizados. Ciertamente, linaje de Abraham sois. Y pongan cuidado, herederos, hijos. Y herederos, según la promesa. Herederos significa hijos. Entonces, el bautismo es para ser hijos de Dios, herederos del reino. Si ellos no lo quieren creer, es el problema de ellos. Pero en la Biblia está. Y la Biblia reina, Valera, para decirle, jaque, mate.